Real Madrid enfrentando al Atlético de Madrid gran pase del argentino Ángel Correa para el francés Antoine Griezmann quien remata de zurda y vence al portero Keylor Navas gol del Atlético de Madrid gol colchonero el 1-1 lo anota el francés lo anota Antoine Griezmann a poco del final el equipo del Cholo Simeone empata el partido Simeone Griezmann